Hola chicos, ¿qué tal? Continuamos con 5x1 Responde. Ya sabéis dónde respondemos las preguntas que nos dejáis aquí abajo. Así que, ¡poner preguntas! Que se os agradece en esta sección que pongáis preguntas. Diego Fernández nos dice, mi pregunta es relacionada con el Apple Watch, el sistema de notificaciones común funciona en este dispositivo. Las notificaciones que llegan al Redox son tomadas del Notification Center, al igual que en el Peeble, o dependes de tener instalada la app de la que quieres recibir la notificación. Un saludo y enhorabuena por el canal. Muchas gracias Diego. A ver, te cuento. Las notificaciones del Apple Watch funcionan de diferentes formas, ¿no? Sí que es verdad que todo lo que recibes de notificación en el iPhone, lo recibes en el Apple Watch. ¿De acuerdo? Todo. Lo que pasa es que luego sí que puedes filtrar lo que tú quieres o no recibir. Por ejemplo, si la aplicación en cuestión que tienes en el iPhone también tiene su versión para el Apple Watch, tú lo que puedes hacer es desactivar la notificación en el Apple Watch, pero que la sigas recibiendo en el iPhone. ¿De acuerdo? Es decir, esas aplicaciones que ya tienes su versión para el Apple Watch, permite que puedas modificar esos ajustes de notificación también en el Apple Watch. ¿Qué pasa? Si por ejemplo, imagínate, no sé si es el caso, me voy a decir una aplicación al tuntún, ¿vale? YouTube. Por poner un ejemplo, no está para el Apple Watch, ya lo sé, ¿vale? Pero imagínate, esa aplicación no está para el Apple Watch y YouTube te envía notificaciones. Si tú no quieres que te lleguen esas notificaciones al Apple Watch, claro, como no hay una versión oficial de YouTube para el Apple Watch, no puedes meterte a los ajustes del Apple Watch y desactivar las notificaciones de esa app. Lo que tendrías que hacer es, digamos, rechazar también las notificaciones del iPhone para que no te lleguen en el Apple Watch. No sé si me entendéis. Es una cosa muy sencilla realmente, ¿vale? Así que espero que con eso te haya resuelto un poquito tu pregunta. Y nada, creo que queda obvio que no necesitas tener la app instalada en el Apple Watch. Así que por mi parte, chicos, esto es todo. Nos vemos luego dentro de otro ratito con otro vídeo aquí. Porque ya sabéis que nos encanta resolver dudas en 5x1 responde. Y porque yo soy Fernando y prometo hacerlo. ¡Chao!